El jueves pasado hemos tenido una audiencia en donde se pedía la escarcelación de los imputados y en ese sentido hemos logrado junto a la Fiscalía en fundamentar los hechos por los cuales debía denegarse la misma y así lo ha entendido el juez que ha dictado oportunamente la prórroga. Creemos que en esta instancia de la investigación y todos los elementos que se vienen aportando hasta ahora la causa tiene un volumen muy grande de actuaciones, siguen apareciendo más testigos y siguen apareciendo más elementos comprometedores para los imputados. Doctor, ¿se enfoca todo a los propietarios, a esta persona con su hija? ¿Puede haber otros imputados o supuestos culpables? En principio sí, porque existe la constitución de una SRL, pero nada impide que nosotros podamos ampliar la mirada sobre la posibilidad de participación de otros sujetos. Es lo que también ha entendido la Fiscal y bueno, todo depende de las actuaciones probatorias que podamos ir recabando. Bien, doctor, ¿estamos hablando de un perjuicio millonario, teniendo en cuenta que hay gente que asegura que durante años pagó y que, bueno, aparentemente no tendrá beneficio? Sí, efectivamente nosotros lo hemos planteado en la audiencia de jueves, que el patrimonio es muy alto. El hecho ilícito, a pesar, digamos, de ser un delito en el cual hoy se los están imputados, que son la estafa reiterada y falsificación de documento, conlleva a una investigación muy profunda por la cantidad de personas damnificadas. Según lo que se plantea en el legajo fiscal, que lo han dicho sus propios empleados, que habría 17.000 personas, 17.000 santegueños que han sido estafados por esta empresa. Lo cual conlleva a una dificultad natural y humana de poder sacar una cuantía económica porque esta gente no habría registrado en algún lugar o se nos dificulta incluso reclutar esa cantidad de recibos. Pero nosotros habíamos sacado un cálculo estimativo, entendiendo una prima, en realidad, base en lo que pagarían las personas, que era de 200, 300 pesos, que las personas levantaban 3 millones por mes, lo cual conlleva una cuantía económica muy grande del perjuicio que se está hablando de este juicio. Lo cual va a conllevar a que nosotros, con Fiscalía, tengamos una investigación más profunda con todo el allanamiento y toda la documentación que constantemente se está aportando para saber cuáles van a ser los pasos siguientes, entendiendo también de que se ha presentado el día 16 el pedido de prisión preventiva, entendiendo de que hay peligros procesales latentes en la causa y que seguramente esta semana se va a tratar para solicitar justamente que se los prive la libertad por un tiempo prudencial hasta que podamos continuar esta investigación.